Conversamos aquí en TV Sur Noticias con don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, para que nos brinde consejos importantes, don Danilo, para encarar lo que resta de este primer trimestre de 2022. Posiblemente lo que uno debería tomar en cuenta es que ya no debiera haber espacio para sorpresas. A estas alturas de la vida, cuando ya hemos vivido 10, 12, 15 cuestas de enero, uno sabe, uno tiene experiencia. Y la experiencia es valiosísima. Uno ya más o menos sabe de qué tamaño son las salidas que vamos a tener en enero y más o menos por dónde van a andar los ingresos. De manera que entonces no debiera haber espacio para las sorpresas. Entonces, ¿podrían haber imprevistos? Sí, podría ser que a un chiquillo se le caiga una calza, alguna medicina que hubo que comprar de última hora, pero normalmente no debiera haber mucho espacio para sorpresas. De manera que entonces eso iría acompañado de un segundo consejo. Y es que si uno va preparando una bolsita, un sobre, una platilla ahí de reserva para el inicio del año, tampoco debiera haber muchas sorpresas. Y además, un tercer consejo, uno debiera ser relativamente juicioso, prudente, con los gastos de enero. Pero si uno está planeando un pasadito, uno lo planifica desde el año anterior. No se planifica dos, tres horas antes del viaje. De manera que entonces el principal consejo que uno le puede dar a las personas para el inicio del año es aproveche la experiencia, aproveche lo que ya saben. En algún momento hemos hablado de que cualquier instante es bueno para ahorrar, pero el comienzo del año tiene alguna cuota más especial para comenzar con ese proyecto. Si, si es posible, si es posible, si lo hicimos con alguna antelación. Si en diciembre, con el aguinaldo que nos entró, dijimos, voy a guardar esta platilla para un imprevisto, para una situación inesperada, y no se presentó esa situación inesperada, guárdelo. Guárdelo, que eran 100 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil. Es decir, guárdelo, ya ahí comenzó, ahí está la semilla del ahorro, ya ahí está. Y a veces, pues afortunadamente, esos imprevistos no se nos presentan. Entonces, es una excelente oportunidad para hacerlo. O dijimos en diciembre, vamos a guardar una platica para irnos de paseo a Matalimón o a Uvita. Guardamos la plata. Se nos gastó menos plata en el viaje. Esa platilla, guárdela. Ahí están las semillas del ahorro que a veces decimos que cuesta mucho. En realidad, no cuesta tanto, después de todo. Don Danilo, ¿qué hacer también cuando, por ejemplo, alguna persona comienza a ahorrar, pero al mismo tiempo comienza a sacarle dinero a ese ahorro para solventar alguna otra situación? ¿Cómo manejar ese tema? Por eso hemos recomendado en la oficina que el esfuerzo del ahorro debiera ser a nivel familiar, no a nivel personal nada más. A nivel personal es más difícil porque a nivel personal siempre aparece el diablillo y el angelito, recomendando uno a cada lado. En cambio, cuando estamos en la casa, cuando estamos en familia, algunos chiquillos nos recuerdan, papi, eso recuerde que eso era para guardarlo, para una necesidad. O papi, acuérdese que eso es más bien para una platilla que ocupamos a medio año. Entonces, esas vocecitas suelen ser mucho más poderosas que esa otra que nos dice, voy a gastar esos mil pesitos, esos tres mil pesitos. Esas vocecitas son tremendamente poderosas. Gracias a don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó como todas las semanas aquí en TV Sur Noticias.